Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. María Marta Aguirre cuenta. A mí me despertó mi tío con una caricia en la mejilla, unos días después de morir. También mi hermano vio a otro tío fallecido, sentado a los pies de mi cama. En mi familia muchos hemos visto a familiares y amigos. Mirta Maestra cuenta. A mí sí, mi papá hace 26 años que falleció. Yo estaba con él cuando partió y me quedé enojada, no sé explicar por qué. Sería porque me dejaba. Él estaba mal y era obvio que iba a partir. A los 15 días, en el anochecer, yo estaba tirada sobre la cama. Y estaba mi cuarto oscuro, solo donde daba una luz tenue de la cocina por el pasillo. De repente se me presentó mi papá, vestido como lo pusimos en el cajón. Él me miraba y me sonreía. Estuvo un rato así, y luego dio la vuelta y se fue. Yo empecé a gritar, se fue, y mis hijos y marido fueron al cuarto. Y me preguntaron, ¿quién se había ido? Yo les dije, papi. Y de ahí, nunca jamás lo soñé. Y de ahí, nunca jamás lo soñé. ¡Gracias!